Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar del impacto de la pandemia en los adolescentes. Durante este periodo de cuarentena y distanciamiento físico, los y las adolescentes se han visto afectados por el distanciamiento social, se han sentido alejados de sus amigos, han suspendido sus actividades relacionadas con el ocio, postergando actividades académicas, sociales, redes recreativas, generando en ellos frustración e incertidumbre. Actualmente se ha visto un incremento en el estrés psicosocial y los problemas psicológicos, ansiedad, cambios de su estado de ánimo en los y las adolescentes. El cambio de sus actividades de ocio activo al de ocio pasivo, como el sedentarismo, mayor uso de pantallas, origina problemas físicos, cansancio y por supuesto problemas emocionales. Las investigaciones concluyen que se ha incrementado en los adolescentes universitarios y colegiales el ocio audiovisual, como por ejemplo navegar en internet, chatear, mensajear, escuchar música, ver películas. Ante esta situación de cuarentena y pandemia, se recomienda diseñar una rutina que posibilite una buena psicohigiene mental. En esta rutina se debe establecer actividades de ocio saludable, como la actividad física y compartir en familia. Algunas pautas para el uso adecuado del tiempo libre descansan sobre un ambiente familiar en el cual se respire confianza y se muestre empatía, para que todos los integrantes puedan expresar sus inquietudes y plantear su punto de vista, y así puedan entender sus necesidades y acompañarlos de acuerdo a su nivel de madurez y etapa de desarrollo en la cual se encuentran. Así puedan acceder a actividades de ocio que les genere disfrute. Es importante diseñar una rutina flexible y adaptada a las características del adolescente. Mantener un horario de actividades que funcione con el aprendizaje virtual. Las actividades de aseo, alimento, descanso y recreo deben mantenerse en un horario señalado. Gestionar adecuadamente el tiempo libre incorporando actividades de ejercicio, lectura, actividades recreativas como juego de mesa, el uso de las tecnologías de información y dispositivos electrónicos. Utilizar adecuadamente las tecnologías que acompañen el crecimiento, intereses y relaciones fuera y dentro de la red. Estas condiciones de pandemia generan alteraciones a la hora de hacer actividad física, pero es importante que saquen tiempo para caminar o correr teniendo en cuenta las reglas del distanciamiento social. Actividades en familia que impulsen el trabajo colectivo, la creatividad, el diálogo, como por ejemplo arreglar, construir, armar objetos en la casa, todo esto implica un esfuerzo familiar y de cada adolescente, pero representa una inversión positiva para la salud mental de toda la familia.